Continuamos con las últimas novedades sobre el yacimiento arqueológico de San Sintui. Las obras de excavación en las fosas de sacrificios recién descubiertas nos deparan algunas sorpresas. Por ejemplo, los arqueólogos acaban de hallar una pieza de bronce extremadamente rara en el Foso 3, quizás la mayor de entre todas las halladas en estas ruinas hasta la fecha. Entre las sorpresas halladas en el Foso 3 se encuentra una figurita de bronce de 1,15 metros de altura con las manos entrelazadas y un disco cuadrado en lo alto de su cabeza. Se cree que es un descubrimiento sin precedentes, no solo en China, sino en todo el mundo. Otra pieza que también ha llamado la atención es una máscara de bronce que está lista para conocer el mundo. En comparación con el tamaño de una máscara desenterrada del Foso 2, esta máscara del Foso 3 puede ser la mayor pieza hallada en las ruinas de San Sintui. Se hallaron más de 100 piezas de vasijas de bronce y marfil en el Foso 2. El equipo arqueológico ya ha completado la excavación de artilugios de marfil. El Foso 4 también contiene un gran número de reliquias. Además de marfil, oro, jade y vasijas lacadas, también se han encontrado restos de seda por primera vez en las ruinas de San Sintui. Tres figuritas de bronce arrodilladas, con las manos plegadas y las cabezas giradas hacia el mismo lado, han captado la atención de los arqueólogos. Sus cabezas están conectadas a largas piezas de bronce. Encontramos varias vasijas grandes similares dispersas en el Foso. Esto significa que sus cabezas están compuestas por otros accesorios. Por eso creemos que estos hallazgos forman parte de un grupo de estatuillas de bronce. Este será el nuevo enfoque en el futuro próximo. Esperamos poder restaurar la apariencia original de las reliquias. El Foso 8 incluye principalmente vasijas de bronce y jade, panes de oro y herramientas de piedra. Las piezas grandes de bronce están bastante rotas. Los fragmentos proceden de árboles de bronce. También hay panes de oro entre las cenizas, algunos de ellos identificados como láminas de oro. Las piezas textiles, que no están completamente quemadas, contienen algunos fragmentos de bronce. Puedo decir que este foso tiene un poco de todo, básicamente fragmentos. Creemos que pertenecen a la última fase de un ritual funerario por las piezas que se pueden apreciar aquí de un tesoro funerario. Con un área de 12 kilómetros cuadrados, las ruinas de San Xinhuei están ubicadas en Quanghan, aproximadamente a 60 kilómetros de Chengdu, la capital provincia de Sichuan. Se cree que los remanentes del Reino Sur datan de hace al menos 4.800 años. Considerado uno de los grandes hallazgos arqueológicos del siglo XX, el yacimiento fue descubierto accidentalmente por un granjero cuando cavaba una zanja en la década de 1920. CGTN, en español.